Hola tienda animaleros, hoy venimos a presentaros el collar Jaws, el primer collar que alivia el malestar articular de nuestros perros de forma natural. El dolor articular y la reducción de la movilidad de nuestros peludos es provocado por el envejecimiento prematuro de sus articulaciones y puede afectar a cualquier raza o edad. Por ello, el uso de este collar es una opción genial y muy cómoda para cuidar de la salud de tu mejor amigo. El collar Jaws tiene una composición natural basada en aceites esenciales, con propiedades que alivian el dolor. Esos aceites se van liberando durante todo el día y penetrando en las capas de la piel hasta actuar en las áreas afectadas, aliviando así las molestias actubulares de nuestros perretes. Tiene una duración de 30 días y está disponible en dos tamaños, S para perros pequeños y ML para los demás de 10 kilos. Además, está clínicamente probado y ofrece mejoras visibles en tan solo 3 días. Así que si quieres devolver la energía a tu mejor amigo, no lo dudes más y consigue lo ya en tienda animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!